Buenas noches Buenas noches, ¿cómo andan? Bienvenidas, bienvenidos al vivo de hoy ¿Cómo les va? Se van sumando de a poquitito Bueno, vamos a ir empezando nuestro encuentro Como de costumbre, dice acá Franco Qué grande, Franco, ídolo Bueno, un abrazo para todos Espero que estén bien Bienvenidas, bienvenidos Voy a acomodar un poco la camarita Vamos a ver un vivo particular Acá dice 2AM desde Canarias Qué grande Rusarín Bros también saludando Muy buenos, por cierto, los podcasts De Rusarín Bros Les recomiendo que sigan ese podcast Esperen que voy a acomodar un poquito Acá la cosita, la infraestructura Ahí va Ahora sí Hoy justo Ahí saluda Nati Hola Nati, saludos desde México también Bárbara Bueno, muy buenas noches Acá justo hoy estábamos en el círculo de lectura Con el Zaratustra de Nietzsche Un encuentro intenso Lleno de cosas Y bueno, muy buenas noches Espero estén muy bien Bienvenidas, bienvenidos Hoy vamos a hablar un poquito de Promesas son promesas Y me han increpado para que cumpla Así que aquí estoy El amor líquido De Sigmund Bauman Acá dice día intenso hoy parada Porque está en el círculo de Nietzsche Así que Así que bueno Vamos a estar un poco charlando Tranqui De este libro Algunas ideas Como hacemos siempre Yo siempre Vieron que Invito a que vayan al texto Lean Saquen sus propias conclusiones No se queden con un vivo No se queden con un podcast Siempre vayan a los autores Pero está bueno también Tener una referencia Está bueno tener Algunas ideas generales De manejo Acá dice Librazo Ponen Se suma Filoso Marco ¿Vas a guardar el vivo? Sí Vamos a No sé A veces me olvido Cierro el coso Y no sé si le pongo guardar Después No sé Depende Calculo que sí Sí me acuerdo A veces le pongo Cruz, cruz, cruz Y se cierra Y lo pierdo Y después puteo Pero bueno En fin Aquí estamos con El amor líquido De Sigmund Bauman No me olvidé De La semana pasada Que habíamos hablado De la relación lenguaje-mundo No me olvidé Solamente que este venía En el orden Cronológico De sugerencias Ya lo habíamos dicho La semana anterior Que íbamos a hablar Del amor líquido Así que queda este Y el próximo vivo Seguramente Ya haremos Esto que habían pedido En el vivo anterior Que era Algunas consideraciones En torno a la relación Lenguaje Mundo Percepción Experiencia ¿No? Esta noción Del erfarum Alemán La experiencia Como contraria A la erlebnis ¿No? A la experiencia psíquica Es una experiencia tradicional Versus la experiencia perceptiva La experiencia psíquica La semana que viene Vamos a hacer de eso Pero bueno Este estaba Primero En el orden De desarrollo Así que bueno Muy buenas noches Y vamos a ir arrancando Con este texto Que en principio Está bueno decir Que Bauman No es un autor difícil Hoy estoy con café No siempre estoy con vino No estoy escabeando siempre Porque ya Me han hecho una joda Hoy toca cafecito A veces estoy con té Pues ancianidad Así que bueno De una forma igual O sea copa de vino Café o té Es ancianidad En cualquiera de sus tres variables Después los 30 años Es ancianidad Pero bienvenida sea ¿No? ¿Vieron que hay gente Como que rechaza un poco envejecer? Eso a mí me llama la atención Es como Una especie de Nichanamente hablando ¿No? Es estar atado a un pasado Que uno siente Que no puede transformar Hay una cosa medio sintomática Del resentimiento Hay que aceptar ¿No? Hay que aceptar el envejecimiento Hay que aceptar el paso del tiempo Hay que aceptar lo vivido Es parte de uno Es parte de la biografía Así que A mí esa gente Dice No ¿Y cuántos años tengo? ¿Cuántos pensás que tengo? ¿Y cuántos me das? Y no porque no quiero cumplir años Es súper sintomático Es una persona que sufre Padece Así que Hay que Hay que Disfrutar Acá dice Nahuel No hay Sonido Dice Yo creo que sí hay sonido ¿Hay sonido? ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien? Acá dicen que no hay sonido Yo creo que sí Acá dice Pero si sos re joven No es viejo a los 32 La caída del cabello Dice Mr. Serrano Sí, bueno De todo un poco ¿No? Claro Sí Eso viene con el devenir Bueno Como decíamos Bauman No es un texto No es un pensador difícil No son textos difíciles No son textos difíciles Los pueden leer tranquilos Vayan tranqui A Bauman Sí A este sociólogo polaco Vayan tranquis Porque No hay mayores dificultades En algunas cosas Bauman Digamos Dice algo que Más o menos Ya todos sabemos Es de esos autores Que Más o menos Plantean algo Que ya se sabe O sea Todos Hemos experimentado Y experimentamos No solamente La liquidez del amor Sino la liquidez cultural Digamos De una forma Bauman Parte De esta idea Marxista De que los sólidos Se desvanecen En la modernidad ¿No? Y entre aquellas cosas sólidas Que tienen que ver Las instituciones La cultura El estado El conocimiento Lo religioso Bueno Entra el amor también O sea El amor Le sucede Lo mismo que A tantas otras dimensiones Del ser humano En nuestra época Que es La caída La riquefacción La dilución La debilitación El degradamiento Su superficialización La fugacidad El culto a lo instantáneo El culto al placer fácil El amor entra ahí ¿No? Entra como un elemento De caída Es otro gran discurso ¿No? Del ser humano Que cae En la modernidad Y por eso Todos los pensadores Que ustedes puedan encontrar De las líneas críticas Van a hablar De la caída De los discursos ¿No? Que caen los discursos Acá dice Se congeló ¿Se congeló? Yo los veo bien a ustedes ¿Ustedes me ven bien? ¿Me escuchan bien? ¿Me escuchan bien? A ver Voy a esperar el chat No veo ningún problema No se congeló No se congeló Dice acá Genial Seguimos entonces Bueno entonces Bauman Entra en esta En esta línea En esta Reflexión crítica De Que hay En la modernidad capitalista En la sociedad de consumo El espíritu Del neoliberalismo La mercantilización De la vida Todo eso De lo que ya había hablado La escuela de Frankfurt De lo que ya había hablado Heidegger De lo que ya había hablado Max Weber Y por supuesto Marx Bauman Lo recoge Pero con Una Alegoría muy bonita Que es esto De que lo sólido Lo denso Lo importante Lo perene Lo eterno Lo que dura Lo que vale Vale porque dura Se licúa ¿No? Se Se diluye En una modernidad Que nos plantea Una serie De fuerzas Diluyentes De hecho Si ustedes leen Modernidad líquida De Bauman Van a ver que en la introducción Él hace como una analogía Con los químicos Él habla De los químicos Que se van Como solventando Y se separan Y se van ¿No? Y las cosas Reticulares cuadradas Dejan de ser sólidas Y estructuradas Para pasar a ser amorfas ¿No? Esto es lo amorfo Así que Un poco Bauman va Por acá Y antes de charlar De Bauman Quería preguntarles Si han tenido Experiencias Amorosas Pero no solamente En términos vinculares Recordemos que dentro El amor entra todo El amor a la carrera El amor a la familia El amor a los amigos El amor a una religión El amor A un vínculo Digo Bauman en particular Va a hablar del amor líquido Pero tampoco conviene Cerrar Clausurar La noción de amor En lo sexo afectivo Que es como el lugar fácil Donde nosotros ponemos el amor ¿No? El amor sexo afectivo ¿No? Pareja Digamos No También una vocación Una profesión Una religión Un arte La familia Digo Son círculos de amor Quería preguntarle si Han tenido ¿No? Experiencias de decepción Frente a algo que se desvaneció muy rápido ¿No? Que de golpe De un día para el otro Se torna en la nada O sea Se pasa de una dimensión Sublime De esa experiencia A La caída Inmediata ¿No? Bien como le pasa a la mercancía Por eso para Bauman Es muy interesante Vincular El consumo de mercancías Con el consumo amoroso Porque las dos están Sujetas A la misma lógica De la depredación ¿No? De que Sí, sí Estamos Pero Estamos Mientras que no me molestes Mientras que yo pueda seguir con mi proyecto de vida Mientras no tenga que invertir demasiado tiempo Demasiados recursos ¿No? Entonces un día Eso Plac Como la tele Se rompe Se cambia Ese vínculo Se rompe Se cambia Entonces De golpe uno escucha esto No, me separé porque me desenamoré No, me separé porque no me gustaba más ¿No? La lógica mercantil ¿Les ha pasado? ¿Han tenido experiencias De este estilo? Acá dice Pam Uf, sí Amigas que se borraron sin explicación Bueno, ahí tenemos amor líquido también O sea, otra vez digo No solamente el amor líquido es Sexo afectivo O vincular en un sentido De pareja Es decir También se producen procesos de liquefacción O de liquidez En el amor familiar En el amor Con amigos En el amor a la vida Es decir Esto de, por ejemplo La gente que no puede resolver Un amor hacia una carrera Hacia una profesión Hacia una actividad Hacia una vocación Eso también es una liquidación del amor Una licuefacción del amor Acá en Baumann La palabra importante es licuefacción Que tiene que ver con la licuación ¿No? Con algo que era Como pretendidamente sólido O que debería ser sólido Como el sentido de la vida El sentido de una actividad El vínculo con la familia Con los círculos Con las parejas Con las amigas Con los hijos Con el deporte Con lo que sea Con una religión Y de golpe se va desgranando Se va como poniendo amorfo Entonces ahí aparece esa otra Apología Apología Perdón Alegoría de Baumann Que es la alegoría De el amorfo La modernidad de consumo Esta sociedad en la que vivimos Nos plantea la amorfidad Claro Porque como todo está licuado Ya nada tiene forma El amor no tiene una forma concreta La pareja no tiene una forma concreta El sexo no tiene una forma concreta El sexo también se convierte En un bien de consumo En un bien de depredación Igual que cualquier otra mercancía Por lo cual también se licúa También plantea un escenario De falta de trascendencia De caída de la metafísica Donde ya no hay una sustancia Acá dicen Vamos a ver algunos comentarios Dicen por ejemplo Experiencias de liquidación Siempre Dice por ejemplo Ramírez Se hace interesante Como aúna el amor romántico En esta modernidad Con el concepto de capitalismo De consumismo Y la obsolescencia programada Exactamente Ahora vamos a hablar de eso Queremos la parte linda del romance El ver la peli Y salir a comer Claro O sea la parte mercantil Todos queremos la parte cómoda De la vida No queremos Hoy justo estábamos leyendo a Nietzsche En el círculo de lectura Y Nietzsche habla de esto De que hay que pasar por los valles Y las cimas Por lo profundo Y por lo alto Hay que transitar todo Para poder ser uno mismo En un sentido auténtico En un sentido genuino En el sentido de amarse a uno mismo Como proyecto creador Como agente creador De un proyecto de vida Y eso es lo que a nosotros No nos gusta Justamente hoy surgió Este debate en el círculo A nosotros no nos gustan Las soluciones rápidas Que nos resuelvan el problema Que algo no nos saque Demasiado tiempo Que no nos implique Demasiado esfuerzo Que no haya que invertir mucho Si el sexo es más rápido Y menos trabajado mejor Porque entonces Llego al placer más rápido El orgasmo menos administrado Más bien traído a lo inmediato A la parafarnaria A lo breve La brevedad La instantaneidad De hecho Bauman se mete Con Fíjense Acá lo dice patente Dice Tengo las citas señaladas La moderna racionalidad líquida Recomienda los abrigos livianos Y condena las corazas de acero Sexo rápido Amor rápido Tinder Aplicación No demasiado esfuerzo La lógica mercantil Aplicada a los espectros Generales de la vida Es decir Quiero enfatizar esto No solamente la licuefacción Y la fugacidad Son elementos De nuestro nihilismo En la sociedad contemporánea Donde ya Nos cuesta creer En cosas largoplacistas Esto que decía recién El compañero La obsolescencia Que no solamente Se programa con respecto A los productos Sino con respecto al amor El amor también Tiene obsolescencia Estoy con vos Pero la semana que viene No sé No sé Depende si aparece otra persona Depende si me aburro Depende si el sexo Ya no es tan bueno Ponemos como tú Una lógica Del consumo Es decir Tendemos a pensar En nuestra época nihilista Es decir Donde nos cuesta mucho Sostener grandes discursos De la eternidad Y el largoplacismo Tendemos a pensar O a reducir Estas experiencias Sexoafectivas A cuestiones Más bien De la inmediatez De lo espontáneo De lo placentero O el amor Me llena un vacío O me da placer Pero más allá de eso No No hay sacrificio No hay perenidad No hay sustancialidad No hay abnegación No me doy al otro Ni renuncio a mi proyecto De vida por el otro O sea Esto tiene que ver Con el marco general De nuestra cultura liberal Y racionalista O sea El racionalismo liberal Es justamente Para Bauman Al igual que para los autores Marxistas De la teoría crítica El germen corruptor De estas cosas Porque en qué consiste El liberalismo racionalista Consiste precisamente En conformar Antropológicamente hablando Un tipo de individuo Cerrado en sí mismo Egoísta por definición Solipsista Edonista Meramente buscador De placeres De satisfacciones rápidas Donde hay una pérdida Y un abandono De el gran Discurso metafísico Del largo plazo O sea A la caída Y esto es clave Para entender A los autores críticos A la caída De lo Vamos a decirlo así Vamos a ponerlo al revés Al desencantamiento Del mundo Como lo planteó Max Weber Como lo plantea también Bataille El desencantamiento Del mundo Que nos plantea Esta época Una época meramente Educativa Racionalista Trabajadora De consumo A ese desencantamiento A esa caída Metafísica Del plano Espectacular De las cosas Del plano Divino Le toca Su porción Al amor ¿No? El amor también Al igual que Dios Al igual que el arte Al igual que la cultura En un sentido profundo Etcétera Experimenta Esta O sea En la égida Racionalista Liberal Este desencantamiento Entonces ¿Qué hacemos? Lo reducimos A un plano Inmanente Meramente Edonista O meramente Asociado Al acompañamiento ¿No? O sea Bueno Estoy aburrido Estoy solo No sé qué hacer Bueno Me busco una pareja Cuando resuelvo mis problemas Descarto ¿No? Como si en el medio No hubiese Un poco recapitulando A Chulhan el otro día Una otra edad Porque ¿Qué pasa? Al mercantilizar al otro Al tratarlo como cosa Justamente El otro En tanto otro Es decir En tanto singularidad Particularísima Con toda su infinitud De dimensiones En el interior Desaparece Y lo que queda Es el narcisismo Gólatra O sea Estoy con vos Mientras me hagas Tener un orgasmo Y evites que me aburra Y que sientas tío ¿No? Digamos Todos los grandes Tópicos que unieron A los seres humanos Como la lealtad El compañerismo La abnegación La renuncia La incondicionalidad Todo eso se pierde Esto Bauman lo dice clarísimo ¿No? La pérdida de la incondicionalidad Miren Les voy a leer un fragmento Fíjense En este marco Cultural Los deseos y anhelos Son inseparables Y están Indisolublemente unidos Al sexo Ya que el sexo Al igual que las otras Actividades humanas Está entrelazado A un modelo De vida productiva Modelo de vida productiva Con lo cual Al sexo y al amor Le aplicamos toda la lógica De la producción Y del consumo Del placer Y del entretenimiento Que lo aplicamos a Netflix Al mainstream Al auto A la tele A las cosas ¿No? Esto es lo que va a llamar Lukács En historia y conciencia de clase Lo va a llamar La reificación De la sociedad Fíjense cuando habla De las relaciones Virtuales Dice Las conexiones Ahora son Relaciones Virtuales A diferencia De las relaciones A la antigua Ahora parecen Estar hechas A la medida Del entorno De la moderna Vida líquida En la que se supone Y espera Que las posibilidades Románticas Fluctúen Cada vez Con mayor velocidad Entre multitudes Que no decrecen Desalojándose Entre sí Con la promesa De ser más gratificantes Y satisfactorias Que las anteriores ¿Ven esto? Esto de que Buscamos cada vez Gratificación Y satisfacción Dejamos una persona Para estar con otra Pero siempre buscando Más satisfacción En esta Ahora quiero que Esta persona Me gratifique más Y el día que no estoy Con esta persona O con las que sea Siempre busco Gratificación Siempre busco Consumir Deseo En el sentido De placer De inmanencia Del placer En cualquiera De sus formas Por supuesto Que cuando nos vinculamos Nosotros no vamos A una cita Imagínense A una cita Hola, ¿cómo andas? Bien, vos bien, bien ¿A qué te dedicas? Y todas esas preguntas Que ponemos como simulando Que nos importa la vida Del otro Pero en realidad no nos importa Solamente queremos el vínculo No, bien Voy a que trabajar No, bien ¿Eh? Y ahí ¿Qué hacemos? No le decimos Sabes que en el fondo Estoy acá Porque estoy buscando Incrementar mis cuotas De gratificación Y satisfacción Con respecto a mis experiencias Frustradas, pasadas No decimos eso Por supuesto que no lo decimos Pero es eso Lo que está operando Para Bauman En amor líquido En esta elegida Cultural Liberal Racionalista Edonista Individualista Y fundamentalmente Desencantada Acá veo que hay Un montón de comentarios Por ejemplo Vi un post en Twitter Que decía Que una relación Se establece Con una buena economía Y sexo Supongo que tiene algo Que ver con lo que hablás Sí, totalmente Ni hablar Acá dice Me suelen liquidar seguido Pone Donkopf Yo quiero leerlo Dice Nati Mauro Dice Hay una frase Que tira Bauman Que dice Que volar ligero Está bueno Pero volar a la nada Es angustiante Claro, casi Nietzsche Hoy justo en el círculo Nietzsche Estábamos leyendo esto Del vértigo El vértigo De la piedra Arrojada a la nada Entonces esto Bajamos aplicaciones De citas Vamos a Buscar las experiencias Sexuales intensas Donde podamos Construir representaciones Deciantes rápido Que a la tercera O cuarta charla Ya podamos pensarnos Viajando con esa persona Y teniendo sexo Transmundano En bosques paradisíacos O sea Hay una cuestión Del vértigo Que qué significa El vértigo En este sentido El desacople Con la realidad Con la realidad normativa Justamente Hay Nietzsche Separa El deseo vertiginoso Del deseo Atendido Del valor El valor y el vértigo Son cosas diferentes Tener valor en el amor Implica un largoplacismo Un camino Un tránsito Un esfuerzo Una abnegación Implica todas categorías De la renuncia Y del trabajo Mientras que el vértigo Es Esas cosas Esas esperanzas Proyectadas Al eterno Infinito Donde hay un deslocamiento Una desregulación Con respecto a nuestro mundo real Entonces Básicamente es El proyectar El fantasear El construir Esperanzas lejanas Y poner En un vértigo Inalcanzable Cosas que son Del orden De lo cotidiano Entonces Qué pasa Cuando una persona Hace eso Cuando proyecta Vertiginosamente Muy lejos Qué es lo que aparece rápido La frustración La frustración Es el efecto Directo De una persona Que proyecta mucho Que vertiginosamente Pone las cosas En dos o tres minutos Ya se imaginó Un mundo de rosas Y de placeres Intensísimos Y casi mitológicos Como eso El mundo real No se lo puede ofrecer Como la otra persona No se puede hacer cargo De la proyección Entonces Viene la frustración Viene el enojo Viene la ira Entonces Esa persona que proyectó Que dice Ah vos Vos no eras Lo que yo esperaba Vos me lastimaste Vos sos El malo La mala Vos no respondés A mi expectativa En el fondo Es todo parte De un mismo Marco cultural Que tiene que ver Con la liquefacción De esta clase De dimensiones De la existencia Humana Acá dice Hoy leí A Dice Sasha Juan Dennis Decir que el amor Como la amistad Es siempre por interés Ante una pregunta Sobre el amor desinteresado ¿Cómo se puede pensar Desde el interés Por consumir? Yo precisamente creo Que el amor Por la amistad No tiene que ver Con el interés Precisamente me parece Que la amistad En la medida que Cuando es genuina Es la familia Que uno elige Y no la que le toca Me parece que Precisamente plantea La renuncia Plantea aceptar Al otro Incondicionalmente En su singularidad Particularísima Implica no justamente Lo líquido Sino Lo sólido Lo que permanece Yo con mis mejores amigos Que son cuatro O sea Y son los mismos Cuatro de siempre Precisamente Nos hemos Agarrado Fuerte Muchas veces En casi Veinte años De amistad Y nos amamos O sea Y nos puteamos Y a veces Nos distanciamos Mano Distanciamos menos Y cada uno Es su particularidad Pero nos seguimos Eligiendo como amigos Me parece que justamente Es el sólido Esa es la estructura sólida Esa es la que Permanece Es la que es perene En la fluctuación Empírica de las cosas En cambio Con una pareja ¿Somos iguales? Esa es la pregunta ¿No? Con una pareja Con un vínculo Cuando me empieza a molestar Cuando no toca Hay tensión Cuando hay rivalidad Cuando ya Me doy cuenta Que no es tanto como yo Que tenemos caminas de vida Diferente Etcétera Etcétera Todos los argumentos Que ponemos para justificar La condicionalidad Y el cambio Obviamente Siempre tenemos buenos argumentos Para dejar a otro Eso siempre Siempre lo vamos a tener Siempre tenemos buenos argumentos Para dejar Pero no tantos buenos argumentos Para quedarnos ¿No? Entonces En ese marco Somos incondicionales Somos sólidos ¿No? Esa es la cuestión Fíjense Ahora sigo con las preguntas Pero como Como Bauman Incluso le da Las relaciones virtuales Fíjense lo que dijo recién De las relaciones virtuales ¿No? Las redes La virtualidad La imagen Las apps ¿No? La cita rápida Esto de pensar Que hay compatibilidad ¿No? Porque uno Pudo pulsar cuatro botones Con el otro En una aplicación Todo eso es propio De la ilusión ideológica De la modernidad fugaz Por supuesto Que Bauman Tampoco está diciendo Nada novedoso Esto ya está en Heidegger Está en Benjamin Está en Adorno Está en Weber Está en Marx ¿Sí? O sea Todo esto empieza Con esta famosísima Y célebre frase marxista De que los sólidos En el capitalismo Se desvanecen Todo La religión La cultura El amor La lealtad El compañerismo La incondicionalidad ¿No? O sea Esta modernidad Liberal Racionalista Desencantada Nos plantea Un escenario Antropológico Preferencial Donde lo que prima Es la condicionalidad Estoy Mientras que me sirva ¿No? Instrumentalismo utilitario Cuando ya no me sirve tanto Cuando no me da tanto placer Tanta satisfacción Pum Descarto Pero descarto sin culpa Porque hay una antropología Que me acompaña en eso Justamente Toda la antropología liberal Está al servicio De siempre privilegiar Al individuo Y nunca al colectivo Entonces ese individuo Construido al calor De la antropología liberal Se siente en el derecho De siempre privilegiarse A sí mismo Por sobre el otro Con lo cual En un punto tampoco Siente mucha culpa Porque siente que la cultura Lo acompaña En esto de Soltar E ir soltando Esto de la vida Como soltar La vida como desembarazarse El amor Como Que dura Mientras que no moleste demasiado O mientras que dé Mucho placer Rápido Mucha satisfacción ¿Sí? Entonces Fíjense Les voy a leer acá Un momento Donde Bauman Lo cita Ni más ni menos Que a Heidegger Claro La vida inauténtica Acá hay algunas preguntas Antes Esperen que Voy a ir a las preguntas Ahí está Dice por ejemplo Mr. Serrano Cuando la calidad No nos da sostén Tendemos a buscar remedio En la cantidad Totalmente Estricte Ex triste Dice Scoffier Incondicionalidad Siempre buscamos Placeres egoístas Dice J. Bolívar Acá dice Alejo Pensé que estaba Relacionando Al hedonismo En vez de productividad No, es que claro Son dos cosas juntas Bauman no los está separando Hedonismo y productividad Van de la mano En nuestra sociedad Tendemos a la producción Y al comportamiento Consumista Con aquellas cosas Que nos remiten A un placer Y a un hedonismo Fetichista Fetichizado Biologizado Lleno de ficciones De ensoñaciones Y eso Así como lo ponemos Cuando vamos a comprar Un celular Todo el fetiche La ensoñación La metáfora Que esto me va a hacer Más feliz Y como Saca mejores fotos Me va a servir más Todo eso Para Bauman También lo ponemos En los vínculos Recordemos que Bauman Es sociólogo Claramente está haciendo Una lectura vincular De lo humano Y está mostrando Como el capitalismo Liberal Racionalista Plaga Contamina Premia De nihilismo Y por lo tanto De debilidad Y lequefacción A los vínculos humanos Todos Tanto políticos Amorosos Religiosos El desencantamiento Del mundo Y el desencantamiento Del amor Es por definición Nihilismo ¿Qué es una persona Que te dice Que no cree en el amor? Un nihilista O sea es el elemento Perfecto para esta sociedad Imagínense Una sociedad de consumo Donde nos quieren Individualistas Egotistas Y consumistas En la cual Todas las personas Empiezan a decir Que creen Férreamente En la política Que creen Férreamente En el amor Que creen Férreamente En Dios Que creen Férreamente En la cultura En el saber En las instituciones Tenés un problema Político Tenés un problema Político Eso Si les interesa Esa dimensión Del problema Lean Modernidad Líquida Donde hay Bauman Dice claramente El nihilismo Meramente racionalista Calculador Edonista Es lo que el neoliberalismo Necesita Justamente Licuar las instituciones Humanas Bajo la égida Neoliberal De nuestra época Y entre ellas El amor Como gran institución Humana Implica Lo que el sistema Necesita El sistema No puede Ante una Digamos Ante un sistema Productivo y cultural Como el neoliberalismo Que lo que busca Es súper liquidez Súper fluidez No encontrar Barreras ni resistencias Lo que justamente Necesita Es individuos Desprendidos Que no están Comprometidos Ni listas Vagabundos Que se intercambian Donde no hay Ninguna clase De resistencia De rigidez Si Entonces Esto es Es muy interesante Bauman No está separando Capitalismo De hedonismo Sino que está mostrando La capitalización Del hedonismo Como condición De expansión Del modelo neoliberal Bien Veo que hay una bocha Preguntas Ahora voy a Bueno perdón No llego a leer todo el chat Voy a ir respondiendo Las preguntas de abajo ¿Sí? De ahí Porque si no No llego a A todo Pero fíjense Les voy a leer Este momento de Bauman Donde bajo O sea Hablando de esta égida Neoliberal Como modelo De racionalización De la liquidez El amor Es racionalmente Liquidado Lo cita Heidegger ¿No? Entonces dice Bauman Las relaciones Son ahora El tema del momento Y ostensiblemente El único juego Que vale la pena jugar A pesar de sus notorios riesgos Algunos sociólogos Acostumbrados A elaborar teorías A partir de las estadísticas De las encuestas Y de convicciones De sentido común Como las que registran Estas estadísticas Se apresuran A concluir Que sus contemporáneos Están dispuestos A la amistad A establecer vínculos A la unión A la comunidad De hecho Sin embargo Como si se cumpliera La ley de Heidegger Que afirma Que las cosas Se revelan A la conciencia Solamente Por medio De la frustración Que causan La atención humana Tiende a concentrarse Actualmente En la satisfacción Que espera De las relaciones Precisamente Porque no han Resultado plena Y verdaderamente Satisfactorias Esto es reinteresante Es la dialéctica De la satisfacción Y la insatisfacción Vuelvo con esa parte Citando Heidegger La ley de Heidegger Que afirma Que las cosas Se revelan A la conciencia Solamente Por medio De la frustración Que causan La atención humana Tiende a concentrarse Actualmente En la satisfacción Que espera De las relaciones Pero precisamente Porque no han Resultado plena Y verdaderamente Satisfactorias Y si son satisfactorias El precio De la satisfacción Que producen Suele considerarse Excesivo E inaceptable O sea Queremos satisfacción A bajo costo Que sea barata Rápida Que no haya que dejar Tanto ahí Que no haya que dejar Tanto en la cancha Eso es para los héroes Para los santos Para las prosas Para las épicas Nosotros queremos La satisfacción Barata Rápida Fácil Ahora claro Como esa ecuación No se cumple En el mundo real Porque en el mundo real Lo satisfactorio posta Siempre cuesta toda una vida Entonces vivimos Insatisfechos Como vivimos Insatisfechos Y en la falta Seguimos buscando Más cantidad Más acumulación De placer Y entonces ¿Qué pensamos? En esta égida Neoliberal Que todo lo licúa Pensamos Que A mayor cantidad De placer Digamos fácil O con esa mayor cantidad De placer fácil Digámosle Mayor sexo Mayor cantidad De amantes Mayor cantidad De chongues Etcétera Lo que tengamos Eso va a tapar La insatisfacción Existencial Que tiene que ver En realidad Con un modelo cultural Con un modelo de época No es que nosotros Somos culpables O sea Somos hijos De una época Si éramos nacidos No sé En el siglo XV Seremos hijos Del pensamiento teocrático Pero somos hijos Del siglo XX y XXI Con lo cual Somos hijos De un modelo cultural ¿Sí? Entonces Qué interesante Que lo cite A Heidegger Acá hay unas preguntas Veo que hay Algunas preguntas Ahí pongo La de J. Bolívar ¿Crees que el amor Verdadero Va más allá De sensaciones Y placeres? Bueno Esa es la pregunta Idealista Por excelencia Esa es la pregunta El idealista La pregunta Por antonomasia Del idealismo Por definición Yo puedo hablar Desde mi creencia Personal Pero no podemos Cerrar la respuesta A mi creencia Personal Por supuesto Sería despotismo Así que Simplemente Respondo esto Yo amo Por ejemplo La filosofía Amo Hacer filosofía Es mi camino De vida No, no puedo hacer Otra cosa más que esto Por ejemplo Ahora Me cuesta mucho esfuerzo Mucho trabajo Y me cuesta renunciar A muchísimas cosas Que me gustan mucho Ahora Yo todos los días Decido Renunciar a esas cosas Que me cuestan mucho O sea A lo sensible Y al placer Por sostener Un proyecto De vida filosófico O sea Que en ese sentido Entiendo Que amar Implica Renunciar Saber Eliminar Cosas que nos causan Placer Que nos gustan Que disfrutamos En nombre Como decía Aristóteles De un bien mayor Precisamente Si el amor No fuese Renuncia No sería tan meritorio ¿Qué es lo meritorio Del héroe? Que renuncia A su propia vida Por una causa A la que ama El santo El mártir El abnegado Las grandes figuras De nuestra construcción Literaria occidental Y justamente No son los filisteos No es el calculador No es el buen burgués No es el tibio Ninguna gran épica Ni epopeya Ahora La gran epopeya Del amor La gran epopeya De la política La gran epopeya De la misión Tienen que ver Con la vocación Con el vocare Con el llamado Que es una renuncia A cosas que nos tiran Mucho del deseo En nombre de Un gran objetivo Eso sí creo Que es amar Pero esa es mi postura Por supuesto no lo estoy Cerrando Acá veo que había Otra pregunta Dice Seven Efebal ¿Crees que el neoliberalismo Me mata Me dicen crees Tipo en español neutro ¿No? O capaz yo lo estoy leyendo Si en realidad es crees ¿Crees que el neoliberalismo Mutó Y se transformó En un actual Neoliberalismo progresista? Creo que esa es una Muy buena pregunta Escapa un poco al texto Así que no me voy a ir Mucho para allá Quizás es Más para responder Esa pregunta Desde modernidad líquida ¿No? En modernidad líquida Sí podemos hacer Esa lectura Yo creo que El neoliberalismo Capitalista Tiene la capacidad De apropiarse De cualquier clase De movimiento Humano ¿Sí? Es omnímodo En ese sentido Es una totalidad Entre ellos De Agendas progresistas Lo cual No deslegitima Ni invalida La agenda Progresista O la que sea En particular Progresismo Porque me estás preguntando Progresismo Una cosa es la intención Y la agenda Detrás De un movimiento Otra cosa es que Ese movimiento Sea succionado Absorbido Cooptado Por ejemplo El amor La familia La vocación Una causa social O política Etcétera Sin ser absorbido Por la égida Neoliberal En ese sentido La respuesta es fácil La respuesta es Ser un síntoma Hay que ser un síntoma Justamente Hay que Plantear Una situación Sintomática Para el sistema O sea No hay que Permitirse La absorción El ser absorbido Caer en lo que llama Gramsci La hegemonía Entonces Allí donde todos Hacen algo Nosotros hacemos Lo contrario Somos el síntoma Lo roto Lo amputado Lo otro Lo que no se deja absorber Bueno Eso Mantener eso En una dialéctica Social diaria Por supuesto Que es un desafío Pero a la vez Es bastante Necesario Hay que ser un síntoma ¿Sí? Por eso Foucault Ahí criticando El psicoanálisis Que quiere eliminar El síntoma Para renormalizar Los patrones Demandados Por las estructuras Unos comentarios más Acá hay una muy buena Dice El poliamor O amor libre ¿Es amor líquido? Bueno Esa es muy buena Chululay Es muy buena Esa pregunta En términos de Baumann A ver Vamos a responder En dos términos En términos de Baumann Sí ¿Por qué? Porque Baumann Defiende la monogamia Dura Y no No va por ahí Tiene que ver Porque el amor líquido El amor Perdón El poliamor Podríamos ser El amor libre En realidad Es más de esta lógica De la liberación De lo libre Que es la lógica Del consumo Neoliberal O sea ¿Qué es lo que busca El neoliberalismo? Que seamos libres Para consumir Todo lo que querramos Que no haya restricciones Entonces en ese sentido En el sentido De esa lógica Plantea Baumann Todo lo que apunte A eliminar barreras En pos de un consumo Cada vez más fluido De en este caso Sexualidad Y afecto Es una lógica neoliberal Y por lo tanto Para Baumann Censurable Es más de lo mismo Pero también hay posturas Progresistas Que piensan lo contrario Y también es respetable Es decir Plantean La experiencia Del amor libre O del poliamor Matizado Muy estratégicamente Con la noción De responsabilidad Afectiva Como una salida De una forma Rígida Estructurada Muy anquilosada De la historia Del amor romántico El amor romántico Como amor castellano El amor humanista En el sentido De la abnegación Entre pares Entre dos La construcción patriarcal Porque también Cuando uno escucha Las posturas Poliamorosas O del amor libre Etcétera Que orientan El pensamiento Hacia los modelos Matriarcales Antiguos Primitivos Por ejemplo También hay que entender El valor político El reclamo Que más allá De la cuestión Del incremento Del placer De la experiencia sexual De poder acostarse Con muchos O tener muchas parejas O muchos afectos Hay un reclamo También Contra Un gran Una gran columna De nuestra sociedad capitalista Que es el patriarcado Entonces Si el patriarcado Exige monogamia Y familia nuclear El poliamor O amor libre Aparece como algo De la perspectiva De lo matriarcal De lo femenino De la apertura Y de la liberación De lo dionisíaco De lo erótico O sea Como antipatriarcal O sea No es tan fácil No se puede cerrar La discusión A esto O lo otro A una cuestión Así tan O monógamo O pendenciero Del amor libre No va por ahí A varias dimensiones Va humanidad una Después Uno Le puede también orientar A una cuestión política Etcétera Etcétera Cada uno Sabe Y después Por supuesto No me pronuncio En términos personales Porque cada uno Se siente cómodo Con lo que se siente cómodo Pero No sé si hay unas preguntas Más por acá Dice ahí El compañero Pato Dice Si este es el pensamiento Actual Siglo XXI ¿Qué se podría esperar Del futuro? No tengo ni idea No soy oráculo No soy un presagista Así que No sé Estoy como dice Benjamin 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 dice Que hay que estar Siempre en estado De decepción Benjamin es más pesimista Pero igual saca Optimismo De su pesimismo ¿No? O sea Otro día lo podemos desarrollar Pero Benjamin dice que Hay que organizar El pesimismo Dice El estado actual Para las masas Trabajadoras Tiene que ser Organizar el pesimismo Sospechar De todos nuevos cambios Que aparezcan Supuestamente A su favor Dice Benjamin 1935 35 Ya dijo todo el chabón Dijo Hay que sospechar Cuando aparecen Estos grandes movimientos Que te prometen De golpe Que si haces dos o tres Vueltas de tuerca Vas a tener más placer Más satisfacción Más felicidad Más esto Hay que sospechar Hay que organizar El pesimismo Hay que ser un poco nihilista Porque ojo Con que estos movimientos Rupturistas De aperturidad De libertad Que siempre aparecen En nombre de la libertad ¿No? Vieron que ahora hay fascismo Que aparece en nombre De la libertad Por ejemplo ¿No? Bueno Digo Ojo con estos movimientos También de apertura Que obvio Son muy seductores ¿Quién no quiere más libertad? ¿Quién no quiere más libertad sexual? ¿Quién no quiere más libertad afectiva? ¿Quién no lo quiere? Todos queremos eso Es un gran significante Occidental La libertad Entonces dice Ojo Benjamin Con el canto de Musa ¿No? Ojo ahí Con la seducción De que si haces esto Vas a ser más libre Ojo Hay que ser sospechado Hay que sospechar No vaya a ser Que estén agendizados Estos discursos No vaya a ser Que estas propuestas Contemporáneas Liberales Ultraliberales Sean más de la propia agenda Del poder ¿No? Digo Siempre hay que sospechar Un poco De todo eso Vamos a una que otra pregunta Dice Mariano ¿Por qué crees que el debate político Se encuentra tan moralizado A pesar de beber? Y bueno Porque Primero depende de dónde ¿No? Pero en principio Nosotros somos Esto es lo que marca Nietzsche ¿No? Somos Todos nuestros arquetipos Nuestras estructuras Que condicionan Nuestra percepción Nuestra emocionalidad Nuestra sentimentalidad Es decir El habla El pensar Y el sentir Y el cuerpo Como cuarta dimensión fundamental Están construidas Con base En imágenes Y esas imágenes Son mitológicas Son mitos Y esos mitos Implican relaciones moralizantes Con lo cual Todas nuestras subjetividades Están plagadas de mito Cuando nosotros Nos enojamos con alguien O tomamos una decisión O hablamos de política O hablamos del amor Lo que hacemos es ¿Qué? Articular mitos Esto parece re loco Porque nadie piensa eso Nadie es consciente No somos conscientes De la cantidad de metáforas Que ponemos en juego Metáforas mitológicas Cuando queremos Vincularnos con una persona Tomar una decisión laboral Tomar una decisión familiar Hacer un cierto viaje Cursar una experiencia Lo que sea La cantidad de mito De imagen mítica Que ponemos en juego De hecho Tengo acá un texto Que se los recomiendo bastante Esperen que lo saco Es este Que se llama La dimensión mítica De Joseph Gamble Un libro Bastante importante ¿Sí? La dimensión mítica De Joseph Gamble Es un texto Que justamente Como un poco muestra Su tapa ¿Sí? Refleja Toda la constitución De nuestro inconsciente A partir de arquetipos míticos O sea Arquetipos míticos Que además Se van pasando De generación en generación De familia en familia ¿No? Mis papás Mi mamá Mis amigos Me van heredando Estos discursos míticos Que en última instancia Son discursos morales Con lo cual Nos cuesta Muchísimo Salir de la moralidad Por eso Cuando ustedes vean Los debates Por temas Candentes En política Por ejemplo Como fue acá en Argentina Para los que no son de acá Argentina Antes de ayer Fue el debate En Cámara de Diputados Por la legalización Del aborto Por la interrupción Voluntaria del aborto Del embarazo Perdón La interrupción Voluntaria del embarazo Cuando ustedes Observan Las pronunciaciones De los diputados De ambos lados No estoy haciendo acá Una toma partido De la pronunciación En general Van a ver La cantidad De discurso Moralizante Es decir Van a ver Cómo se confunde Una discusión Política Con una discusión Ética Al occidental Latinoamericano Le cuesta un montón Abandonar Su posición ética Personal Para dar un debate Político Les cuesta Muchísimo Nos cuesta muchísimo Si ustedes miran Vean Los debates políticos Los debates en televisión Van a ver Son gente Debatiendo en el barrio O sea Entre la cámara De diputados Y mis amigos Y yo Mirando una película Y discutiendo No hay diferencia ¿Por qué? Porque mezclamos ética Moral Política Todo mitología Todo junto Religión Dogmática Que mi papá Y que mi tía Le pasó Mezclamos experiencias Personales Y a eso Lo llaman debate político Lo loco es que Si uno está con sus amigos Teniendo un debate así Mirando una película Es gratis Ahora cuando uno Con sus impuestos Le paga a esas personas Para que representen Una voluntad general En un parlamento Ya es otra cosa Pero no importa Otro día hablaremos De esas cuestiones Acá hay otra pregunta Acá dice Mariano Me inspiró exactamente Lo mismo Del debate del aborto ¿Qué piedra esto Del yoísmo? Totalmente La cantidad de gente De diputados Que yo escuché De ambos lados ¿No? Que comenzaban Su pronunciación Y su oratoria Diciendo No, porque a mí me parece Lo que yo pienso A nadie le importa A nadie le importa Lo que vos pensás Eso es lo que el político General no entiende Que no se le paga Por pensar algo personal Se le paga Por dar una discusión Política Que representa A una mayoría Y a una cierta concepción Del bien político Hasta que eso Sea entendido Van a pasar centurias Acá dice Andrés ¿Cómo debería ser Un debate político? Bueno Rawls Lo define como Un debate normativo Igual que Habermas Que es las posturas Que a mí más me gustan Todo debate político Es un debate normativo Cuyos preceptos De normatividad Normatividad No moralidad Normatividad Que no es lo mismo ¿Sí? Algo puede ser normativo Y no ser moral Sino que es obligatorio Es obligante Aunque te guste O no te guste O sea con independencia El posicionamiento moral Esos debates normativos Se deducen De Ah, buen día Si quieren hacemos un vivo Sobre normatividad política Porque es todo re largo Pero digamos Se deducen De ciertos criterios Que toda comunidad Comparte independientemente De los posicionamientos Ideológicos personales O sea Los políticos normativistas Sostienen Que los seres humanos Son capaces De alcanzar acuerdos Con respecto a ciertas cosas Con independencia De sus posiciones morales Y que justamente El problema se da Cuando queremos Cambiar Esos acuerdos mínimos Que son Absolutamente Entendibles Por cualquier sujeto Razonable Dice Rawls No es racional Rawls lo llama Razonable Por nuestras posiciones Por nuestras posiciones personales Ahí se da El momento despótico Cuando imponemos Una ética Entonces Cuando una persona Te dice que Tal cosa Eh No debería ser legal Porque va en contra De su Dios Bueno Está argumentando Como un cura inquisidor Del siglo XIV Esa persona Puede estar en un parlamento No puede dar cuenta De una discusión normativa Con respecto A una política pública A partir de su posición Personal religiosa Pero no porque esté mal Que sea religioso Yo no tengo ningún problema Con ser religioso El problema es cuando Mete la religiosidad Dentro de un parlamento Donde justamente Tenés que hablar De normatividad De legislación No de posicionarte Personalmente Ahí se da el problema Pero bueno Otro día hacemos Un vivo de política El curso este Este año que pasó Hice un curso De filosofía política Donde nada Se anotó un montón de gente Y laburamos un montón En este tema Quizás el año que viene Lo vuelvo a hacer Si nada Si quieren Se pueden sumar Bien Hasta acá Ok Inquisidor Claro Acá dice Nafilosofando Dice Salud pública Muchachos Totalmente Salud pública Panelismo televisivo En el congreso La ideología Embarra todo Dice Yo creo Chululalai Andrés ¿Cómo dirías Un debate político? Ahí lo respondimos Va Lo sugerimos Más que lo respondimos Pero bueno Volviendo un poco A Bauman Fíjense que interesante Esta pequeña cita Donde dice Bauman Esperen que tengo por acá Los lentes Pues ceguera Pues la facultad Arruinó mi cuerpo ¿Qué dice? Fíjense Fíjense En suma En esta cultura Actual ¿No? ¿Qué le pasa a la gente Con el compromiso? En suma Se enteran De que el compromiso Dice Bauman Y en particular El compromiso A largo plazo Es una trampa Que el empeño De relacionarse Debe evitar A toda costa Por más que sea A medias Usted debe recordar Que tal vez Esté cerrándole la puerta A otras posibilidades Amorosas Que podrían ser Más satisfactorias Y gratificantes Entonces El mensaje es Mantenga Todas sus puertas Abiertas Acá es muy interesante Bauman está haciendo como No solamente Una Una explicación De la cuestión Del compromiso De la falta Del compromiso Sino también A una Cierta fenomenología De la infidelidad Una cierta Descripción fenomenológica En términos Psi O en términos Subjetivistas De por qué Una persona Potencialmente Deviene infiel Y lejos de moralizar El problema Otra vez Fíjense Lejos de moralizar El asunto Esa persona es mala No es que sea mala No es que el infiel Es malo A menos que tenga Intenciones deliberadamente Malas Pero no necesariamente Es malo Acá hay una cuestión De consumo Culturalista Que dice Bauman Tiene que ver Con tener siempre Puertas abiertas Y disponibilidades Para obtener mayores cuotas De satisfacción y placer En otros seres humanos ¿No? Entonces La cantidad De gratificación Y placer Se impone Sobre La calidad La calidad Lo cualitativo Del compromiso A largo plazo Pensemos en estos términos Esperen que se me empañó el lente Pensemos en estos términos Uy, como me molesta Cuando me queda una Una cosita pegada En el vidrio Qué bronca Que me da A ver Acá están poniendo Acá dice Davix ¿A qué te referís Con intenciones deliberadamente malas? Bueno Una persona que Es deliberadamente Ganas de cagarte la vida ¿No? De herirte De lastimarte De perjudicarte ¿No? La intención mala Lo que canta Es la mala voluntad Nada Nada del otro mundo Está lleno de gente Que tiene la intención Deliberada De lastimar Ahora Eso es una cosa Otra cosa es Efectivamente La infidelidad Porque quiero extraer Más placer Como dice Homero ¿No? Para más placer O sea No es que sea malo Es que me gusta Más placer Y está bien Y me parece que eso Es lo interesante De la filosofía En estos términos Que es que La filosofía Nos pone frente A una A una reflexión En la cual Se denota claramente El componente trágico De la existencia ¿En qué consiste El componente trágico De nuestra vida amorosa Afectiva? Que es que Somos mitad cuerpo Mitá razón O sea Esta antropología dualista Nunca se fue De que somos cuerpo deseante Y racionalidad moral El cuerpo tira Por supuesto que tira El cuerpo desea El cuerpo quiere Pide Es la inclinación Nuestra tragedia En términos Griegos De lo trágico Es decir Nuestra condición inevitable Eso lo trágico En el verdadero sentido De la palabra La inevitabilidad Es que estamos Inevitablemente Condenados A un cuerpo deseante Si no tuviéramos Un cuerpo deseante Un cuerpo Inmanentemente Que tira Que desea Que pulsa Que quiere Natural Biológico Entonces No existiría El pensamiento Filosófico No existiría nada No habría cultura Seremos perros O seríamos Mónadas No sé Ángeles ¿Qué es lo que nos separa De ser un ángel? Que tenemos un cuerpo físico Por eso la frase Que nunca me acuerdo Si es de Tomás de Aquino O de No me acuerdo nunca De qué teólogo es Que dice esto De que El hombre está medio camino Entre la bestia y Dios Claro Tenemos el espíritu de Dios Queremos ser buenos Queremos cumplir Leales No ser buenas Pero exitoso Yo qué sé Lo que cada uno tenga En su espíritu religioso Pero tenés un cuerpo Tenés un cuerpo que tira Y vivimos En una sociedad A medio camino Entre una cosa y la otra Donde nunca nada Está del todo resuelto Entonces Esto de que el deseo También puja Porque siempre está en la falta Y siempre nos acordamos De la falta De que no tenemos De que podríamos tener más ¿No? La lógica infantil Del niño que quiere más O sea, el niño quiere más caramelos Bueno El adulto quiere más sexo Y más placer Bueno Es justamente algo Que es más allá de lo moral No es que es algo malo O bueno Acá lo dice Bauman Se trata de simplemente Que el individuo En la cultura actual Quiere tener siempre Las puertas abiertas Para más placer Y acá No hay que moralizar el tema Justamente Acá lo que nos pasa Es que hacemos nosotros Como individuos reaccionarios Porque somos medio reaccionarios Todos Ah no Compañerismo Responsabilidad No, la sinceridad Me importa lo otro Metemos todas estas ficciones ¿No? De que nos queremos Ser los buenos amaritanos No, no hay que lastimar a nadie En el fondo No, como dice Nietzsche Son ficciones útiles Foucault Tiene un texto Que se llama La hermenéutica del sujeto Donde creo que en la introducción Dice ¿La introducción es? Sí, creo que en la introducción Dice ¿Por qué ¿Por qué Hemos Hecho De la sexualidad Una experiencia moral? ¿Por qué Hemos hecho De la sexualidad Y el amor Un debate moral? Un debate en torno Al bien y el mal ¿Por qué? Claramente Foucault no estaría De la mano con Bauman Bauman Claramente es un conservador Estamos de acuerdo ¿No? Que Bauman y Foucault Van por líneas diferentes Bauman es un marxista conservador Y Foucault es un Ahí una transición Al postestructuralismo No es un postestructuralismo Es una transición Al postestructuralismo Progresista Defensor del tabú De la homosexualidad Defensor de La apertura De la desracionalización De la sexualidad De la desactivación De los dispositivos De control sexual Blah, blah, blah Claramente están en veras opuestas Pero la pregunta Que se hace Foucault Es interesante ¿Por qué Hicimos De la sexualidad Una experiencia Moral? Y Foucault dice La palabra experiencia Genial la pregunta Que hace Foucault Genial Nosotros no debatimos moralmente Como decíamos la vez pasada No sé que comer un sándwich Milanesa O unos fios con tuco Y sin embargo Es tan biológico Y tan natural Como tener sexo Pero ¿Por qué tenemos Todo un tema con el sexo? ¿No? Hay todo un tabú Hay como que hay que hablar De hecho dice Foucault Esto de que con la sexualidad Pasa que hay que hablar Hay que hablar de la sexualidad ¿No? Hay que ver Cómo el otro coge Si coge más Si coge menos Cómo tiene un orgasmo Hay toda una cosa La fascinación con la sexualidad Que no se da En el alimento Por ejemplo Que es tan biológico Como la sexualidad Entonces Foucault se pregunta ¿Por qué hiciste la sexualidad Un debate? ¿Qué pasa en la sexualidad gente? ¿Qué nos pasa ahí no? Con conocer El comportamiento sexual Del otro Siendo que es tan biológico Como comer Un sándwich de milanesa O unos fios con tuco Entonces digo Hay algo acá Que se da En lo sexual Que justamente Lo que Foucault quiere Es quitarle El 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 resto moralizante Bauman Lo recarga Bauman lo pone encima Esa es la diferencia Entre Bauman y Foucault ¿No? Para Bauman es un problema Que no haya un debate moral Sobre lo sexual Porque tiene que ver Con la liquefacción cultural Para Foucault No Justamente Lo que hay que dar Es ese debate ¿Sí? Bien Acá hay alguien Que quiere Participar Lo aceptamos Como somos un montón ¿Sí? Lo que sí Yo acepto Las solicitudes Para participar del vivo Lo que sí Tratemos Son intervenciones breves Al núcleo Para que puedan participar todos ¿Sí? Que nos haga muy larga La intervención Porfa Ahí lo vamos a incluir Al compañero A Biofilos 1984 1984 Hola Hola Muchas gracias Por dejarme entrar No, por favor ¿Cómo estás? Excelente chat Bien, bien Feliz de escucharte Y del temazo Que tienes hoy Y de las preguntas Que están En el chat Que son Excelentes Sí, está bueno ¿Y cuál era tu postura? Uy, se le cayó Me parece Un aporte Muy pequeño Es Sí Es el siguiente Es el siguiente En relación Un poco A la pregunta Que están haciendo Sobre El poliamor Quisiera Un poco Compartirles Algunas Algunas Pinceladas A partir De Deleuze Deleuze dice Que hay que hacer Como la pantera rosa Entonces Quisiera Invitarlos A pensar Un segundo ¿Qué es lo que hace La pantera rosa? A ver Pinta La pared Donde está La pared de atrás De rosa Entonces Cuando la pinta De rosa Ella misma Desaparece Y parece sencillo Parece lo más simple Del mundo Pero Lo que dice Lo que dice Deleuze Es que Eso quiere decir Devenir Y es el devenir Animal Entonces La música Con la música Pasa lo mismo La música Es un vector De movimiento Y con el amor Cuando uno lo piensa Como erotismo Es decir A partir del gesto De la caricia De la palabra De la musicalidad Que es el encuentro De poros y peña Es decir El amor No cristianamente No de forma Moralizante Porque si se piensa El amor De forma Moralizante Uno lo piensa Como sacrificio Pero el amor Además es testimonio Y es denuncia Entonces Lo que dice Deleuze Es que es necesario Devenir ¿Y qué quiere decir Devenir? Desplazarse Desacoplarse Desterritorializarse Y lo que sucede En una alcoba Para hablar desde ahí El amor Es precisamente eso Es un proceso De desterritorialización De salir ¿Sí? De salir del cuerpo Yo estoy ahora En la alcoba Precisamente Es De Salir De ese Cubil ¿Sí? De ese espacio De seguridad De acoplamiento Total Del territorio Del territorio Que se hace A partir del Del lugar común Para poder Devenir otro En la cercanía Del otro Que también Deviene Algo diferente De él mismo Y eso se puede Ese vector De la música Como dirección De movimiento Se puede Se puede Digamos Interpretar fácilmente En un juego De tres bolas De billar Es decir Desde el poliamor Y lo que Un poco Hace La modernidad Es coger Esas figuras Del amor Y por ejemplo Endurecerlas En lo que puede ser Por ejemplo El amor romántico Y el amor romántico Está enlazado Con formas De dominación De explotación De los cuerpos De Economización De De las figuras La desterritorialización En algún punto Justamente Esta categoría Bien Sí Era eso Entonces Muchas gracias A vos Te mando un abrazo Grande Y que estés muy bien Muchas gracias Chao 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 Buenísimo Bueno Buenísimo El aporte Del compañero ¿No? Ahí para Deleuze Alinear Con Foucault Un poco O sea Bauman otra vez Es conservador Claramente Le hace ruido ¿No? Esto de Desterritorializar Licuar Mover El devenir Otro Todo eso Para Bauman Es como Neoliberalismo Enmascarado ¿No? Encubierto En última instancia Cuando vos planteás Un vínculo Sexoafectivo Siempre en términos De El cambio El devenir La Observar la máscara Y cambiar de máscara La deconstrucción Todo eso Que Nos es fácil Y nos gusta Porque claro ¿Quién no quiere? La libertad ¿No? O sea ¿Quién no quiere La libertad? ¿Quién no quiere La deconstrucción? ¿Quién no quiere El cambio? Eso es propio De nuestro cuerpo Nuestro cuerpo Quiere cambiar Porque nuestro cuerpo Cambia Entonces queremos Que Todos los que son Discursos de cambio Y libertad Nos gustan Nos seducen Y los acompañamos De teoría Para justificarlos Pero Bauman Que es más idealista Más marxista Más de entender Que el neoliberalismo También es una relación De dominio También es una estructura De poder Plantea Que justamente En términos Del neoliberalismo Y de la licuación ¿No? El desmenuzamiento De lo sexo efectivo Es justamente El efecto neoliberal Es justamente El efecto Que se está buscando ¿No? Porque yo no haya resistencia O sea Vamos a decirlo en esto En términos conservadores Para Bauman La familia Es un elemento De resistencia Para Bauman El Estado Es un elemento De resistencia La organización Obrera Es un elemento De resistencia Cualquier cosa Cualquier cosa Cualquier cosa que vaya En contra De la cohesión De instituciones Humanas Como el amor La familia El Estado La clase obrera El arte La religión Cualquier cosa que vaya En contra De eso Es en realidad Una colaboración Con la atomización Y la fragmentación Social Matizada De placer Y hedonismo ¿No? De busca De satisfacciones fáciles Que el neoliberalismo Está buscando ¿Sí? Pero bueno Si les interesa Más la postura Deleciana O Foucaultiana Pueden Obviamente Ir hacia Foucault y Deleuze Y Observar Más bien Posturas Progresistas Con respecto A esta A esta A esta Nostalgia Que tiene Bauman Por lo Perdido Acá Otra vez Esto hay que entenderlo ¿No? En Bauman Lo que se está jugando En el amor líquido Es la nostalgia Por una Forma De vínculo Humano Que ha sido Traicionada Por El progreso Moderno Que es El núcleo Conceptual De la escuela De Frankfurt El progreso Moderno El progreso En términos Tecnocráticos Consumistas Capitalistas Edonistas Materiales Etcétera Se paga Al precio De traicionar Las grandes Instituciones Culturales Humanas O sea De la decepción Y la pérdida De esas instituciones ¿Sí? Acá dice Pero Foucault También critica El neoliberalismo Sí Pero lo critica Desde otro lugar La crítica Que hace Foucault No es la que hace Bauman Son críticas Distintas En principio Bauman Es una crítica Que parte De un marxismo Y una línea Crítica Al estilo Frankfurt Mientras que En Foucault No hay marxismo Sino que hay Una crítica Que tiene Que ver Con Bueno Distintas dimensiones Como los dispositivos Del discurso El ordenamiento De la moral Y la verdad La cuestión De la biopolítica Los dispositivos De sexualidad La crítica Al psicoanálisis La crítica A la jurisprudencia Etcétera No es la misma postura Por supuesto Ninguno de los dos Son autores Que digan Che que bueno El neoliberalismo Que buena La nueva sexualidad Que plantea El neoliberalismo No Pero Los posicionamientos Críticos Parten De axiomas Diferentes ¿Sí? Acá dice Nati No todo tiempo Pasado Fue bueno No Igualmente Atentis Acá Atentis A esto Cuando hablamos De Autores Como Bauman Que en libros Como esto O en Modernial Líquida O autores De la escuela De Frankfurt En general Cuando hablamos De Teoría crítica De autores Judíos Como lo es Bauman Por ejemplo Tienen que Tener en cuenta Que son autores Formados En la tradición Judía Son decenos De tradición Judía Con lo cual Es más Complejo El tema No es que Solamente Es un tiempo Pasado Con el cual Se tiene Una nostalgia En términos Cronológicos No es que Bauman Añora Al medioevo No es que Bauman Añora Al siglo III Después De Cristo No se trata De un tiempo Cronológico Ni un tiempo Empírico Sino que Se trata De un tiempo Simbólico Algo como Edénico Algo medio Perdido Algo que fue Una promesa Y no se Cumplió Ahí entra Toda la noción De promesa De Dios Al pueblo Hebreo La cuestión De la promesa Del tiempo Perdido De la torre De Babel Como caída La expulsión La cuestión Del lenguaje Cultural Todo eso Es nocivo Para la cultura Judía Lo babélico Lo caído Lo cultural Es justamente El signo De la expulsión Del Edén Mientras que El humano Estaba en el Edén En términos Simbólicos Justamente No hacía falta El lenguaje Comunicativo El lenguaje Cultural Que tenemos Nosotros Porque la relación Con Dios Para la cultura Judía Era directa Luego de la expulsión Del Edén Por el pecado Original Lo que se produce Es el surgimiento Del lenguaje Cultural Que es el que Tenemos nosotros Ecléctico Cambiante Contingente Relativo Mudable Sin referencias Que no dice nada Que habla mucho Pero no dice Como dice Heider El lenguaje habla La gente habla Pero no dice nada Porque no hay contacto Con la espiritualidad Con lo divino Etcétera Incluso en términos Del amor No hay contacto Con amor genuino Con espiritualidad Todo es algo Cósico Reificado Eso está presente En Baumann Y no está presente En Foucault Entonces en Baumann Van a encontrar Este coqueteo Con una idea De lo perdido En términos De lo que no fue De la promesa No cumplida En términos Transhistóricos En términos de Como un coqueteo Con un pasado primitivo A Benjamin le gusta Ese término El pasado primitivo Donde todo estaba bien Donde no hacía falta Agarchar mucho Para sentirse Que uno va llenando Algo que nunca puede llenar Donde no hacía falta Esa relación Sexual Tan neoliberal Con la gente Había una cuestión De que nuestra Plenitud espiritual Se planificaba Precisamente Por cuestiones Divinas Espirituales Trascendentes Que no iban De la mano Con buscar La satisfacción Y la pulsión Corporal Entonces Toda la cuestión Del hedonismo Del deseo Corporal Del deseo Sexual Etcétera Etcétera Tiene que ver Con el rasgo De lo caído ¿Sí? Y esto en Baumann Está Porque judío En Foucault no Entonces son Perspectivas Diferentes ¿Sí? Acá dice Bueno Hay biopolítica Biofilos 1984 Sigue sumando Bien Fíjense ¿No? Acá Esto se ve clarísimo Acá Baumann Enfatiza Por ejemplo Dice La gente Perdón Dice Para demostrar La naturaleza Provisoria ¿Ven esto? Lo provisorio Del amor Lo condicionado ¿No? Lo contingente Para demostrar La naturaleza Provisoria De todo Modus Coexistendi Coexistendi De hoy Entre personas Incluso entre Las economías De mercado Y las de no mercado Los teóricos Aplican O estas formas O fragmentos De vida Autoreproductivas Nombres que sugieren Su anormalidad E inminente Desaparición La gente Que se las arregla Para producir Lo que necesita Para sostener Un estilo De vida La gente Se las arregla Para producir Lo que necesita Como estilo De vida No necesita Por tanto Realizar Bueno Ahí se va Para un análisis Más Más comercial Pero digo Esto de la rutina ¿No? Incluso el amor Entra allá adentro El amor El amor Como una rutina Diaria ¿No? De la cual Uno así Espera Extraer Satisfacciones Inmediatas Y acá Hay que tener En cuenta Algo Súper importante Para ir cerrando Nuestro vivo De hoy Y es que Acá hay varias Preguntas Igual Ahora voy a las Preguntas De ahí abajo Como para ir cerrando Todo esto No podría ser Posible Sin un Cálculo Mercantilizante Y estratégico De la razón Humana Para Bauman Todo este marco De licuefacción Y degradación De lo corporal Sexual ¿Sí? Dentro de esta Égida liberal Edonista Desencantada Ni lista Donde la gente Ya no cree en nada Ni en la familia Ni en el amor Ni en Dios Ni en la política Ni en la clase obrera Ni en nada Genera Que el único Norte Que tenemos Sea La estrategia Racional La razón Humana Nuestra razón Se torna Mercenaria Consumidora Y productora Por excelencia Esto es lo que Horkheimer En el 1940 Y pico Llama la razón Instrumental La razón Como instrumento Del dominio Del dominio Y del consumo Y la producción Una razón totalitaria Es decir Que va a calcular Márgenes de ganancia Y de pérdida Satisfacción E insatisfacción Y va a orientar Las estrategias Para obtener El mayor Profit El mayor Índice De beneficio Al amor Le va a pasar Eso Va a quedar Capturado Para Bauman Y el sexo También Por la razón Instrumental Entonces vamos a empezar A especular Con quién estar Y con quién no Vamos a sacar Checklist De conveniencia A ver quién me conviene Y quién no me conviene A ver Con quién tengo Mejor sexo Mejor compatibilidad Y todo lo vamos a empezar A poner en tablillas Como en En formularios De porcentaje De probabilidad Entonces bueno a ver Conozco a esta persona A ver Tiene trabajo No tiene trabajo Le gusta viajar No le gusta viajar Compatibilidad Incompatibilidad Tengo buen sexo Tengo mal sexo A ver sus padres Tic 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 Tiene trabajo Tiene carrera Empezamos a hacer un checklist ¿No? Entonces eso es razón instrumental Una razón estratégica Que saca cálculos Acerca a la utilidad ¿No? De la utilidad Cuando nos vinculamos Sexo efectivamente Cuando en realidad En esa clase de experiencias Plantean la teoría crítica El eje que debería intervenir No es la razón instrumental Edonista Consumista neoliberal Sino precisamente Una dimensión espiritual Abnegada Incondicional Religiosa Etcétera En este punto en particular Si Foucault y Baumann Se alinean Porque los dos Están criticando La noción de razón Instrumentalista O totalitaria Es decir utilitarista De la persona Que se te junta Por conveniencia Que cuando en su Mapa cerebral Ya no estás dentro Del orden estratégico De ganancia Sea por el motivo que sea Obvio que va a encontrar Una excusa súper pelotuda Obvio Porque tenemos un montón De textos Entonces siempre podemos Construir textos Súper Argumentos súper boludos Pero los va a construir Para Exculparse Justificarse Etcétera Pero te va a dejar Y te va a reemplazar Por otro Objeto Porque ahora En este mundo Las personas devienen Objetos ¿No? Cosas Mercancías Del cual extraiga Mayor conveniencia Ahora lo que nunca Va a hacer ese individuo Es sacrificarse Por otro Es decir Para cerrar Y vamos a las preguntas ¿Cuál es La dimensión Humana Sublime Que este Periodo cultural Elimina De nosotros El sacrificio El sacrificio Por un otro Por eso ya no existen santos No hay santos No hay héroes No hay mártires No hay líderes Porque ya no hay Sacrificados Ya no hay gente Que decía Darse a sí misma Por un otro Que sería lo más Antisistema Que se pueda Especular Hoy La lógica De la renuncia Y el sacrificio Vivimos Como decíamos Con Chulhan El otro día En sociedades Donde la invitación Es exactamente La contraria La invitación es Vos no te sacrifiques Nada Vos goza Goza y acumula Goza y acumula Trabaja Viaja Goza Acumula Trabaja Viaja Y todo lo que vos Hagas Va a ser para vos En el fondo Nunca para un otro E incluso las cosas Que hagas para un otro En realidad las vas a hacer Para tu propio ego Para poder mostrar Que lo haces Para poder poner En las redes Que sos un gran militante Que sos un gran padre De familia Una gran pareja Para mostrar Para hinchar Tu propio ego ¿No? El hinchido El sujeto hinchido Es el sujeto inflado Por mostrar Todas las causas Que defiende Bien Tengan en cuenta esto Cuando un sujeto Se desvide Por mostrar Todas las causas Que defiende No es un sujeto Al que yo le confiaría Una revolución Es el más entreguista Rápidamente entrega ese Basta apretarlo un poco Así que bueno Dicho eso Vamos ahora A algunas preguntas Renunciar a uno mismo Dice Con respecto a Hegel Dice Julio César Acá dice Paulo Artista 93 Individuos Que solo perciben El placer Ineternum J.Doc Gozar y acumular Gozar y acumular Gozar y acumular El sacrificio Del no sacrificio Claro Dice Pato Nafilosofando Dice ¿Por qué el binomio siempre? Los grises son una opción Sí Total ¿En qué grises estás pensando? Nafilosofando Acá dice Biblioteca 88 La rebelión de Atlas Pero amorosa Acá dice Pato Como viajar con alguien Solo por el hecho de viajar O por ejemplo Viajo con alguien Por el hecho de que me haga compañía Porque en el fondo no quiero estar solo ¿No? Entonces dale amiga Venite amigo Dale En el fondo no quiero estar solo En el fondo es por vos ¿No? Nunca hay una entrega O sea Eso es lo que nuestra cultura Y a nosotros como indio Nos cuesta aceptar La entrega El postergarse Uno por un otro Por eso otra vez Ya no hay Esta lógica No nos enseñan Sobre vidas de santos y héroes No hay mártires Y apnegados Acá dice Exhibir solo penurias y miserias ¿Es digno? No se trata de que sea digno O no De lo que se trata Es de cuál es el móvil Que a vos te lleva A mostrar lo que estás haciendo De eso se trata Entonces Es una estética del dolor Y es una estética del ego El ego tiene su estética ¿Y en qué consiste la estética del ego? En mostrar En la vanagloria Por supuesto Esto no siempre es así No estoy totalizando Para nada Hay gente que no sé De golpe muestra algo Porque quiere propagandear su laburo Y necesita voluntarios Yo qué sé Y también está bien También está bien dar el ejemplo Pero el tema es la gente Que necesita reforzar Todo lo que hace En materia de grandes discursos Para generar esto De que miren lo comprometida que estoy Lo comprometido Miren yo estoy muy comprometido Esa gente Es la que yo no le confiaría Una revolución Más bien Confiaría en la persona Que es más Magra En ese sentido Acá dice Es no caer en los sacrificios extremos Ni en la liquidez absoluta No, claro, obvio Si podés mantener el justo medio Como decía Aristóteles Esa es la virtud Acá Los likes de las redes sociales Son el opio de los pueblos Dice Adrián Total Dice Nafilo El soltar al toque Ni quedar sumido netamente Al deseo de uno Y anularse Al deseo de un otro Y anularse uno Bien Moralina mediática El amor se logra sacrificando Bueno, a ver Hay varias cosas Hay varias preguntas Voy a leer un par más Y vamos cerrando Así no los aburro Pero está bueno Me parece Estos textos están buenos Otra vez, ¿no? Con Bauman no van a tener problema Bauman es un texto sencillo Digamos, es un autor sencillo Con textos que Los pueden leer Tranquis No van a tener Como muchas dificultades Sobre todo Si tienen en cuenta Estos ejes Ordenadores Que les mencioné ¿No? En Bauman El problema Con las instituciones humanas Entre ellas El amor y el afecto Es un problema cultural No es que es un problema nuestro No es que uno es un pecador No es que uno es una mala persona No, en realidad Hay un modelo cultural Que nos incentiva A maximizar Nuestra utilidad Beneficio Satisfacción y goce Y articulamos Instrumentalmente Herramientas ¿No? Que tienen que ver Con garantizar ese escenario Esto es muy interesante Por ejemplo Si leen la noción Del seductor en Kierkegaard Ya Kierkegaard lo anticipa En el siglo XIX Cuando piensan El seductor Como un manipulador Como un ordenador ¿No? El seductor va ordenando El escenario Es muy interesante Leen la noción Del seductor No me acuerdo del texto Ahora exactamente El título Pero bueno Como Kierkegaard Se refiere a la seducción Al seductor Es esto Es un estratega Es una persona estratégica ¿Pero es malo? No Solamente atiende A su espíritu de época Que tiene que ver Con un nihilismo Es decir Una caída De la fe En grandes cosas Que lo empujan A asociar El rellenado espiritual Con el consumo masivo De cuerpos De mujeres Muy provisorio Kierkegaard es casi Presagista Genial lo que hace Lean esa Yo se los paso Por pdf Escríbanme Les paso Tengo el texto De Kierkegaard El texto De Sade Y la crítica De Batail Que el otro día Aprendí Aprendí mucho En un curso Que dio Florencia Abadi Que tiene un texto También al respecto Que es mi Mi directora Que es una masa Y justamente La crítica De Batail A toda esta lógica De la perversión Del uso Del otro Es muy Muy genial Acá hay una pregunta De Si la libertad Neoliberal Manipuló Al amor Esto Ojo con esas oraciones Nadie manipula A nadie Hay Transformación O sea Bauman es sociólogo Hablemos como sociólogos Un sociólogo Siempre te va a hablar De esto Procesos Dinámicas Y transformaciones Es como que Son palabras Vieron que Por ejemplo Hay palabras cliché Si uno es politólogo No puede no decir coyuntura Tenés que decir coyuntura En alguna parte Bueno Si uno es sociólogo Tenés que hablar De transformaciones Si uno es filósofo Tenés que hablar De problematizar Cada disciplina Tiene su cliché Su muletilla Bueno No es que el neoliberalismo Manipula el amor Porque el neoliberalismo No es nadie En realidad No es un sujeto Esto está muy claro En Foucault El neoliberalismo No es un sujeto No es un grupo De personas Que están ahí Manipulando el amor Es un espíritu apocal Con una serie de dinámicas Inmanentes O sea internas Que ordenan Bajo una cierta Racionalidad determinada El funcionamiento De cosas O sea El poder es eso Ordenar las cosas Bueno Entonces Ojo con esas frases Si la libertad neoliberal Manipula al amor ¿Se puede resignificar Al amor En otra idea de libertad? Sí por supuesto Claro que se puede Claro que se puede Vos podés pensar El amor En términos Conservadores Religiosos Artísticos Mitológicos Heroicos Guerreros Patrióticos Hay un montón De resignificaciones Posibles El tema ¿Cuál es? Yo le puedo dar Al amor Y al sexo La significación Que yo quiera Ahora el tema Si la cultura No me acompaña Porque acá hay un problema Que es que La cultura Siempre es extorsiva ¿Pero por qué es extorsiva? También lo dice Foucault Claro ¿No? Y porque si no te acoplas A una cierta hegemonía Y una cierta vida De normalidad En el amor Y en el sexo Quedás afuera Quedás en la proscripción Quedás desterrado ¿No? Imagínate Hay una sociedad De monógamos Heteropatriarcal Normalizada Donde te asocian El amor Con la monogamia Y de golpe Vos decir Que bancás No sé El amor libre O bancás Que querés ser soltera O soltero toda tu vida Y no tener familia Que bancás Que la infidelidad No está mal Son categorías Que en una sociedad Tan tabú Como la nuestra Porque nuestra sociedad Es recontra tabú Y recontra conservadora Y hay toda una propaganda Progresista Pero en el fondo Todos esperan Que armemos familias Nucleares y monógamas Y que tengamos Hijitos profesionales Clase media Trabajadora Secular Te va a dejar afuera O sea Va a haber una proscripción Hay un costo político Entonces sí Claro Uno individualmente Puede resignificar Las cosas como uno quiera El tema no es ese Ahí no hay ninguna lucha El tema es Cómo eso se acopla En una cierta dinámica De sentido común Del common sense Del consentimiento En torno A ciertas cuestiones Y ahí es donde se da El costo político Yo después de mi casa Hago lo que yo quiero O sea Lo que yo quiera El tema es Cómo disputo la hegemonía Con respecto a una práctica Al poder no le importa Lo que hagamos Cada uno de nosotros En nuestras casas No le interesa No lo afecta Ahora el tema Es que se hace al frente Así te hace un problema Entonces Nada Me parece que son Como discusiones Diferentes ¿No? Y acá dice Julio César Y si quiero el amor monogámico ¿Estoy mal por eso? No, no No es que estás Ni mal ni bien A ver Otra vez Corrámonos de categorías morales Ni Bauman Ni Foucault Están hablando De categorías morales No están haciendo moralismos No es ni del bien Ni el mal Están hablando De cómo Una época neoliberal Post-60 Post-70 en realidad Va transformando Las dinámicas Sexoafectivas De las personas La virtualidad La facilidad La fugacidad La búsqueda de placeres Y satisfacciones breves E intensas Ahí también Si leen a Bauman Van a encontrar la parte En la que él habla De la búsqueda del placer Como algo adictivo ¿No? Como el adicto ¿Qué busca el adicto? Por ejemplo La pornografía ¿No? La pornografía Y la masturbación ¿Qué buscamos En la pornografía Y la masturbación? Lo que se busca Es el placer inmediato No asociado A una lógica Al mérito Por eso es adictiva Porque no hay dificultades O sea Lo que se busca Es un placer No mediado Pornográfico En el sentido De la no mediación O sea Toda imagen pornográfica Como saben Significa una imagen No mediada Por ejemplo Si yo veo un niño Revolviendo la basura Es una imagen pornográfica Porque no está mediado Es dureza pura Mismo el cuerpo O los cuerpos En la situación sexual No está mediado No hay una mediación No hay una inhibición Y entonces es una imagen pornográfica ¿Qué es lo que se busca En la imagen pornográfica? La descarga directa De placer Sin asociar esa descarga A una lógica del mérito No hay conquista No hay dificultades No tengo que cortejar a nadie En una masturbación Con la imagen pornográfica No hay dificultades Está al alcance Cualquier tarado Cualquier boludo puede ¿No? O sea Masturbarse Mirando una película pornográfica No hay dificultad No están las dificultades Que se nos interponen Cuando hay una relación vincular Entonces Bauman Dice Que Esa Relación Con lo pornográfico En el sentido De la descarga de placent No vinculado A lo meritorio Genera Un comportamiento Adictivo Que después se traduce En los vínculos Sexo afectivos O sea Después sucede En el vínculo Sexo afectivo Que buscamos Las mismas descargas De satisfacción y placer No mediadas Y que cuando no las encontramos Viene la frustración Esto es típico De la gente que te dice Cosas como por ejemplo A mí me gusta pasarla bien A mí la pareja Quiero pasarla bien La quiero pasar bien Todo el tiempo Todo el tiempo A mí no me gusta aburrirme Me gusta que me propongas cosas Todo el tiempo Proponeme 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 Bueno Esa persona está haciendo Como una especie de lógica De la pornografía En la pareja ¿No? Busca intensidad constante Como si una pareja fuera eso Como si una pareja fuera Un cúmulo de intensidad La pareja no está No se arma Para generarte intensidad Entretenimiento Entertainment free ¿No? Free entertainment Rápido No mediado Ay sabíamos a esto Sabíamos a lo otro Hagamos un plan Hagamos un plan Esa exigencia Es una exigencia porno Entonces es muy interesante Como para Bauman se mezcla Y acá es muy genial Si quieren meterse En el análisis previo La cuestión de De Cómo Adorno y Horkheimer En la industria cultural Ya avisaron algo de esto Cuando Adorno y Horkheimer Hablan De que la industria cultural Es decir Mainstream Entretenimiento Película Cine Fotografía Etcétera Iba A Motorizar Lógicas Fascistas Al interior De la conciencia De las personas Bueno Ya están avisando esto De qué va a pasar Con el cine Con la imagen erótica Con la mujer cosificada Con la fotografía ¿Cómo se va a colar eso En la subjetividad De las personas Y cómo las personas Van a empezar a buscar Esas imágenes oníricas Y ficcionales En el mundo real Entonces ahí uno entiende La lógica del abusador La lógica del adicto La lógica De la persona Que comete una violación Porque busca Que el mundo real Le responda De la misma manera Que le responde La película O la imagen erótica La imagen pornográfica Esto Se trabaja muchísimo Estas conexiones Entre filosofía Psicología Sociología O sea Las van a encontrar Todo el tiempo ¿Sí? Acá dice Bueno En fin Bueno Creo que hay unas Preguntas Cerramos con la última Si quieren Entonces Ser dionisiaco Premoderno Y hedonista Moderno Son distintos No En realidad No se trata Ni de premoderno Ni de moderno ¿No? O sea Por ejemplo Nietzsche es un moderno Y es dionisiaco ¿No? No sé qué estamos Entendiendo por modernidad Pero entendamos Que cuando hablamos En filosofía Modernidad Hablamos hasta el 1900 ¿Eh? 1900 para antes Contemporaneidad Muere Nietzsche Nace Heidegger En el 1900 Eso se llama Lo contemporáneo El tema es que Lo genial De todo esto Es que en nuestra época Actual Está vivo todo Pero de forma Prostituida Lo dionisiaco Lo romántico Lo neorromántico Lo apolíneo Está todo mezclado Es toda una gran Bolsa de quilombo Entonces justamente Esto es lo que genera El neoliberalismo El capitalismo Y por eso Tiene la capacidad De absorber Cualquier clase De dinámica Porque tiene El marco referencial Para todo O sea Ustedes no se olviden Que al capitalismo Se entra Con Marx Con Hegel Con Nietzsche Y con la ilustración O sea Las cuatro corrientes Totalmente antinómicas Entre sí Ingresan al capitalismo Y le dan forma A la matriz cultural Entonces claro Tenemos un quilombo Entonces de rato Somos nichianos De rato somos kantianos De rato somos sadistas O sea Hay un texto genial De Jacques Lacan Que se llama Kant con Sade Que creo que está En el seminario 7 De la ética del psicoanálisis Si no me acuerdo mal Si no me acuerdo mal Creo que está ahí Donde habla De kant con Sade En relación Al imperativo del deber Y el imperativo del gozar Bueno Nuestra sociedad Mueve las dos fuerzas Nos obliga A ser buenos Y a gozar mucho Te explota la cabeza Imagínate Somos un solo individuo Vulnerable Finito Medio estúpidos No estamos muy formados Somos medio Toscos Hacemos lo que podemos Sobrevivimos Y en la mitad Tenemos una sociedad Que nos obliga A hacer El deber La castración La regulación moral Las exigencias Que te da Pero a la vez También es el imperativo Del gozar Gozá Gozá mucho 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 Pero ¿Qué pasa con el gozo Y el deber? Que es que son incompatibles Son incompatibles Entonces vivimos en crisis Todo el tiempo Entonces buscamos una pareja Que sea el deber de pareja Pero que a la vez Me dé mucho goce Dame mucho goce Pero a la vez Sé el modelo de pareja ¿No? Esas cosas Que son incompatibilidades puras Porque o gozás O sos del deber Justamente Es lo que hace Que no podamos interactuar Sanamente Con las estructuras Con el otro Con el amor Con la pareja Con la sexualidad Etcétera Porque buscamos El agua y el aceite En la misma botella No se puede O sos un kantiano O sos un sade O sos una perversión Sadista de Kant Que es lo que dice la Kant Kant en última instancia Hace con vos Lo que Sade hace Con los personajes Violados De su literatura Nada Es eso No es tan fácil Bien Bueno Acá veo que Acá dice biblioteca Gozá lo que debes Bueno Sí Eso está bien En las letras Después en la práctica Gozar Lo que se debe Es Es otra cosa ¿No? Siempre en la práctica Estas cosas son Diferentes Pero bueno Esto ¿Vieron? Nos pasa ¿No? O sea De al rato somos súper kantianos ¿No? Entonces por ejemplo No Yo quiero que mi pareja Me sea fiel La lealtad El bien en sí mismo La verdad ante todo La confianza ¿No? Ahí sale todo el kantismo El rigorismo cristiano Sale todo eso No Yo quiero vincularme con alguien Que pueda construir ¿No? Y sacamos todo el discurso épico Y claro Eso los primeros 15 minutos Después nos pasa Que en algún punto Tenemos deseo Entonces El goce Empieza a venir el goce El goce El goce Bueno También quiero gozar La quiero pasar bien Entonces empezamos con la crisis Uy la paso La verdad que me aburro Pero es una buena persona O es una mala persona Pero me hace pasarla bien Entonces empezamos con esas crisis ¿No? De moral y deber Y deseo y goce Que son las que terminan Haciendo que todo se vaya al pasto ¿No? Que hay que No podemos separar Saludos del Salvador Dice ¿Cómo nos jodió la cabeza El judio cristianismo? Quiero Quiero perras Porfa No entendí Abajo dice Filosofoide Muchas gracias Bueno en fin Nada Ahí tenemos como un gran rejunte El amor líquido Con un montón de variables Que hemos mencionado Y que les van a servir Para leer a Bauman en general ¿Sí? O sea Tanto modernidad líquida Amor líquido Las nuevas miserias De la humanidad Bueno Política líquida O sea Es como que Bauman Usa este concepto De lo líquido Para mostrar la caída De todas las instituciones El amor La política La clase obrera ¿No? La clase obrera También se licúa Esto ya lo venían viendo Los filósofos Y sociólogos Marxistas De principios del siglo XX ¿No? La apatía De la clase obrera Cada vez más dócil Más tonta Más crédula Le crea la tele ¿No? Le crea los políticos O sea Se desarticula Se desarma Se atomiza Dice Charles Taylor ¿No? La atomización De la clase obrera Se convierte en partículas Flotantes Bueno Todo eso Es digamos Es todo un espíritu De época Por eso Está bueno entender Este concepto De la liquidez Como un concepto Que no solamente En Bauman Tiene que ver Con el amor Y el sexo Que es lo más diario Quizás lo que nos toca En términos diarios Sino con un espectro Un mapa general Cultural Que tiene que ver Con una cierta Racionalidad neoliberal Que conduce A una desarticulación De las instituciones Entonces ya no se pueden Esperar grandes cosas Como que ese es el Mensaje de Bauman ¿No? Ya no se pueden esperar Grandes cosas Ni la revolución Ni el amor incondicional Ni la lealtad Ni el estado sano Nada Todo está tomado Por un nihilismo Parasitario Que hace que la gente Solamente se mueva Por satisfacción Animalesca ¿No? En última instancia Y como calculadora Estratégica Bien Acá dice Sasha Yo me quiero comer Una milanesa Estoy luchando Con el deseo Consumista De placer Acá dice Excelente charla Muy buena Para reflexionar Me voy con ganas De leer a Bauman Luego de haber leído Mucho sobre neoliberalismo Gracias dice Agustina Bueno Gracias a todos ¿Lo dejas guardado? Sí dale Lo dejamos guardado Ahora cuando cierre El cosito Le voy a dar en guardar Para que no se pierda Me encantó La charla Espero que a ustedes También Y bueno Como lo prometió Es deuda El próximo vivo Va a ser ahora sí Sobre lenguaje y mundo Nuestra relación Con la percepción Y la cognición Del mundo En relación al lenguaje ¿Qué es el lenguaje? ¿Es comunicación? ¿Es pragmatismo? ¿Es performática? ¿Es ficción? ¿Es realidad? Nada Vamos a charlar un poco de eso Y nada Me alegro que se sumen Me alegro que les guste La verdad que Después de los vivos Me lleva mensajitos Todo re lindo Me encanta Así que Me alegro Me alegro que esto Que esto crezca Y fluya Lástima Instagram Malardo Instagram Que no deja compartir En historias Hay que sabotearlo Hay que hacer un gremio ahí Contra la última actualización De Instagram Pero bueno Mientras tanto Les mando un abrazo Me encantó Y lo dejo subido A las historias Ya saben Como siempre les digo Me pueden escribir por privado Si es que quieren Que les recomiende bibliografía O les pase texto Lo que sea Respondo medio lento Porque hay un montón De mensajitos Pero voy respondiendo Y voy pasando Y bueno Eso ¿Sí? Así que Saludos Abrazo gigante Espero estén muy bien Muy buenas noches Gracias por ver el video